El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, APLD, Abel Martínez, instó a todos los moradores del Distrito Municipal Ato del Yaque, en este municipio de Santiago de los Caballeros, a votar en los próximos comicios municipales del 18 de febrero por Juan Pérez, quien aspira a director distrital. Martínez dijo que este representa la única salida a la crisis que afecta a sus residentes por la carencia de servicios básicos. El candidato presidencial se comprometió a poner especial atención a ese distrito, de resultar electo como presidente de la República en los comicios de mayo del 2024. Martínez encabezó una asamblea a desayuno en Ato del Yaque con el candidato a director distrital, Juan Pérez. Asimismo, estuvieron presentes los aspirantes a vocales, Estefani Torres, Teddy Genau, Willy Matos, Rosy Rodríguez y Yajaira Trinidad. Fíjese, Juan Pérez no es la primera vez. Recuerdo que aspiró a alcalde de Ato del Yaque y tenía un buen plan de trabajo. Eso no se dio y el momento es ahora. Ato del Yaque es una comunidad, es un distrito municipal que tiene una relevancia muy grande por la gran cantidad de habitantes, pero además por el desarrollo, por el emprendimiento de su gente, que es pujante. Y necesita entonces un gerente, necesita un hombre de resultados, un hombre que pueda tomar a Ato del Yaque y convertirlo en un distrito municipal modelo en República Dominicana. Que se ha creado y han sido barrios muy pobres, marginados, que nadie le ha dolido a Ato del Yaque. A la única institución política que le ha dolido a Ato del Yaque, al PLD. Yo decía en un discurso que por qué Ato del Yaque tenía falta por el PLD. Ato del Yaque por qué tiene liceos, hospitales, escuelas, techados por el PLD todo. Es decir que Ato del Yaque es hijo del PLD. Ato del Yaque lo único que le duele es al PLD. Y yo espero que a partir del 16 de agosto también usted siga siendo el hijo de Ato del Yaque que le duele a Ato del Yaque representado por el Partido de la Liberación Dominicana desde el PLD.